Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Multiplicación. Multiplicación de polinomios por polinomios. Ejercicio 42. Problema número 12. Multiplicar este trinomio por este otro trinomio. El polinomio que multiplica se denomina multiplicador. Y al que multiplican se conoce como multiplicando. Ambos polinomios están ordenados en forma descendente respecto de la A. En una primera fila se escribe el multiplicando. En ese orden. Y en una segunda fila se escribe el multiplicador. Luego dibujamos una línea horizontal. Y procedemos a efectuar los productos parciales. En el siguiente orden. Primero se multiplican los signos. Luego los coeficientes numéricos. Y por último la parte literal. Teniendo presente la ley de los signos, las tablas de multiplicar. Y la ley de la potenciación para el producto de dos potencias de igual base. Que establece que cuando se multiplican potencias de la misma base. Se escribe la base común y se suman los exponentes. Se comienza por la izquierda. Cada uno de los términos del multiplicando se multiplica por cada uno de los términos del multiplicador. Como este tiene tres términos. Vamos a encontrar tres polinomios. Cada uno de ellos lo vamos a escribir en una fila distinta. Entonces comenzamos A la 2 por A la 2 da A la 4. Se escribe la base común y se suman los exponentes. Claro que antes se tuvo que haber multiplicado los signos. Lo que pasa es que eso es obvio de que va a dar positivo. Lo mismo los coeficientes numéricos que son 1 y por supuesto va a dar el mismo 1. Ahora A la 2 por más A. Eso me da A la 3. A la A por 1 da más A la 2. A continuación se multiplica el segundo término del multiplicador por cada uno de los términos del multiplicando. Cada término se escribe debajo de lo semejante. Menos un A por un A la 2 es igual a menos A la 3. Menos por más da menos A por A da A al cuadrado. Menos A por más 1 es igual a menos A. Por último se multiplica este trinomio por menos 1. Aquí lo que hacemos es cambiar el signo a cada uno de ellos. Y se escribe debajo de lo semejante. Menos A a la 2 menos A menos 1. Dibujamos una segunda línea horizontal. Y debajo de ella escribimos el resultado de reducir los términos semejantes que quedaron en la misma columna. Aquí quedó A a la 4. 1 menos 1 da 0. Se anula el término en A a la 3. Aquí 1 menos 1 es 0. Menos 1. Menos 1 a la 2. Menos 1 menos 1 igual a menos 2. Menos 2 A. Y menos 1. Así que el producto que se obtiene al multiplicar estos dos trinomios es este polinomio. A a la 4 menos A a la 4 menos A a la 2 menos 2 A menos 1. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. Amén. Amén.